¡Hola, hola! ¿Cómo están? Les cuento que estoy súper feliz de arrancar con toda la temporada verano de Entre Gente, tu programa favorito con mucha más información, entretenimiento, bloques de salud, gastronomía, actualidad, belleza, moda y mucho más. Todos los bloques que a ti te encantan para estar siempre a la vanguardia de los temas que se tocan día a día. Así que aquí desde Piura, por supuesto, con los colores de temporada muy veraniega, porque les cuento que estamos a 37 grados de temperatura. Temperatura. Ustedes saben que Piura es la ciudad del eterno calor. Así que yo sé que muchos de ustedes aprovechan el fin de semana para irse a la playita o tal vez un paseíto a la piscina con toda la familia y hacer más llevadero este verano. Así que arrancamos con todo este 2023, hoy sábado 4 de febrero. Susan, ¿cómo están? Cuéntanos qué tal tus vacaciones. Flavia, sí, te cuento que acá en Trujillo el clima todavía no se decide. Hace frío, hace calor, que sí, que no. Pero bueno, ahí andamos. Y mis vacaciones como siempre, en familia, con mi hijito, pero listas, contentísimas y recargadísimas de estar el día de hoy con ustedes en Entre Gente. Betsa, ¿tú por ahí qué tal? ¿Cómo la pasas en tus vacaciones? Compañeras, amigas, hermanas, mujeres, yo muy bien por aquí. Claro que sí, Susan y Flavia, no me imagino en Piura. Un beso para los piuranos, el calor insoportable que están viviendo. Susan nos dice que por ahí todavía en Trujillo hay unos días de frío, unos días de calor. Aquí definitivamente en Chiclayo, sí, ya los días se pronunciaron. El gringo, como decimos, está recontra fuerte. Hoy te traemos un súper programa en esta nueva temporada. Ya mis compañeras nos han hecho notar su emoción. Estamos felices de reencontrarnos con cada uno de ustedes y llegar a todo el norte. Hemos preparado diferentes secuencias que tienen que ver con esta linda estación que muchos la prefieren. Otros a veces prefieren el invierno, andar un poquito abrigaditos, pero también con los cuidados, con estas vacaciones que realmente sean unas vacaciones útiles y muchas secuencias más porque también la próxima semana estaremos celebrando ya pocos días el 14 de febrero. Febrero, mes del amor. Hoy nos hemos empezado de rojo, lo estamos guardando para la otra semana, pero sí de fucsia. Con mucho color le damos la bienvenida a Entre Gente. Si quiero ser un futbolista, debo prepararme en la cancha con un buen entrenador. Y si quiero ser un administrador o seguir otra carrera, debo buscar una universidad de calidad con profesores expertos en las mejores empresas. También que esté en el ranking de las mejores organizaciones educativas del país. ¡Claro! Como la UTP, reconocida en el top 3 de las universidades con mayor prestigio y primera opción para los jóvenes por arellano. Y además, esté también reconocida en el ranking sectorial MERCO 2022 de organizaciones educativas con mejor reputación. Con todo esto, la UTP es la mejor elección. ¡Inscríbete hoy! La cobertura de Entel nos une. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800-09000. Entel. Porque el norte es chévere. Conéctate a lo tuyo. Vívelo y disfrútalo. Cada domingo a las 12. Por Parada Norte. Muy bien, y hablando de esta linda temporada de verano, obviamente muchos papitos, mamitas, hasta la abuelita tenemos ocupaciones porque hay que acompañar a nuestros pequeños, a los engreídos de casa y hasta los más grandecitos también, a ciertos talleres o actividades para que obviamente resulten unas vacaciones realmente útiles. Y una de esas actividades y que les gusta mucho sobre todo al sexo femenino es el modelaje. Y aquel modelaje pues se utiliza y nos ayuda también a desarrollar muchas habilidades, conductas y actitudes sobre todo. Por ahí siempre hemos escuchado actitud ante la vida, ¿verdad? Hoy, jovencitas chiclayanas, talento de aquí del norte, vienen acompañadas de Karen Dávila. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Betsa. Muchísimas gracias por la invitación. Compartiendo un poquito de nuestra experiencia con nuestros talleres de verano. Sobre todo a dar conocimiento. Tú sabes que apoyamos, promovemos y aplaudimos también el talento. Y sobre todo si es nuestro, si es local, ¿no? Y esto ayuda mucho en el desarrollo de muchas jovencitas que empiezan a practicarlo. Cuéntanos cuáles son los cursos o talleres que implica todos estos días de vacaciones. Bueno, como sabes, el propósito de cada ser humano es compartir el conocimiento y reforzar en algunas personas que tal vez no lo tengan. Los talleres no solamente se tratan de pasarela, sino también de postura, también de etiqueta social, de oratoria, aunque a mí me gusta llamarlo más expresión escénica, donde también aplicamos algo de teatro y televisión también. Y bueno, también el tema del asesorio imagen y fotopose, que es importante para que las niñas puedan desenvolverse, perder los miedos. Tú sabes que muchas niñas llegan con la idea de cambiar su actitud, como tú bien lo dices, y perder sobre todo los miedos. Lo que has dicho es muy importante porque a veces tenemos la idea equivocada, y digo equivocada porque creemos que las niñas que se meten a los talleres de modelaje son porque en un futuro quieren ser modelos o porque de repente tienen ciertas características físicas. Y eso es totalmente equivocado porque en sí, en las diferentes etapas de nuestra vida, nosotros vamos a poder aplicar lo que tú mencionabas en un momento. El perder el miedo, el pararte frente a un escenario, el cómo expresarte, cómo pongo mis manos, cómo controlo mis nervios, y cosas básicas que nos van a suceder en los distintos momentos y edades. Sí, así es. En realidad es reforzar nuestro autoestima, reforzar nuestra autoestima, porque como sabrás, hay muchas niñas que sufren de bullying y es más, hemos hecho un texto acerca del bullying que está también en nuestras redes sociales, y sobre todo hay muchas niñas que tal vez por su peso o por su estatura o por su color de piel, muchas veces se la creen lo que los otros amigos le dicen y esto es lo que hace el modelaje. En realidad que ellas tomen en cuenta las cosas positivas pero no negativas y ellas puedan defenderse y demostrarle todo lo contrario a través de la ayuda del desarrollo personal, que es lo que refuerza el modelaje. Desarrollo que justamente ayuda y empieza a que tú seas tú la primera que empiezas a creer en ti misma, ¿no? Y a descubrir esos talentos que a veces tenemos escondidos porque todos tenemos un talento sin excepción. Y yo creo que el automaquillaje, el maquillarse, el arreglarse también les ayuda a verse al espejo y decir, ¡Wow! Son más lindas de lo que realmente soy naturalmente. Lo que acabas de decir me hace acordar a años atrás cuando mi mamá me decía, hijita, cada que te levantes mírate al espejo y di, ¡Qué linda estoy! ¡Qué bonita estoy! ¡Hoy el mundo es mío! Y así te vas a alegrar y vas a hacer que todo ese día sea positivo. Yo me reía y decía, mi mamá está loca, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Es importantísimo mirarse al espejo y aceptarse cuál es, así seas morena, bajita, alta. Realmente tú eres hermosa tanto por dentro como por fuera y puedes ir teniendo cambios físicos, corporales, pero eso va a ser paso a paso. Así es. Hoy justamente queríamos conversar con Karen y tocar este tema porque muchas veces, la mayor parte y la época del año, estamos en el colegio que es muy importante la educación, claro que sí, pero también esta etapa de vacaciones no es me levanto a la hora que quiero, pero como a la hora que quiero, no, hablamos de vacaciones útiles y ahí está esta utilidad y el ser muy productivos y los padres que también puedan ayudar y motivar sobre todo a sus hijos a descubrir y aprovechar ese tiempo libre que tienen para que también pueda contribuir en su formación. Karen, tú también tienes un anuncio porque estos talleres se expanden un poquito más, estamos hablando aquí en Chiclayo precisamente, ¿no? Así es, acá en Chiclayo para toda la gente del norte que nos sigue o nos está visitando por aquí, la reina productora no solamente enseña talleres de modelaje, sino también el taller de canto, que es más, quiero hacer la invitación para aquellas madres que saben que sus niños o niñas tienen talento para el canto, yo quiero regalarles una media beca, por lo cual voy a pedirles que compartan el número de teléfono para poder hacer un casting en privado y podamos ver, porque el fin es grabar un videoclip, así que no se pueden perder esa oportunidad de participar en este taller de canto para el mes de febrero. La motivación es importantísima y qué mejor que ese regalo que el día de hoy estamos empezando el programa con buenas noticias, pero las preciosuras que nos acompañan el día de hoy no se van a quedar sin demostrar justamente todo lo que hemos hablado, así que con ellas vamos a irnos a la primera pausa del programa, pero hoy nos espera un programa espectacular, espectacular, así que esto es tan solo el inicio aquí en Entre Gente, gracias Karen, vamos entonces con las niñas que nos acompañan hoy. La cobertura de Entel nos une. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800-09000. Entel. UTP presenta Tecnología. La tecnología no solo es el 5G o un robot con inteligencia artificial como yo. La verdadera tecnología es tu forma de pensar. Potencia en la UTP con nuestras carreras a distancia 100% virtuales. Ahora en Cajamarca. Estudia con plataformas tecnológicas de clase mundial y profesores expertos en educación virtual. UTP, universidad licenciada por SUNEDU y acreditada internacionalmente. Y en esta temporada, el verano tiene un protagonista y es el sol. Y eso, por supuesto, trae sus consecuencias. Así que el día de hoy, nuestra compañera Susan fue en busca de un especialista para enseñarte y darte esos consejitos para el cuidado del rostro. Y así evitar una, bueno, una vejez prematura puede ser, pero todavía estás a tiempo. Así que, ¿cuántos aquí? A ver, levante la mano. Están por ahí cuidando el rostro, usando bloqueador, protector solar. ¿Saben todos esos detalles? Hoy te los contamos con nuestra compañera desde Trujillo. Vamos a ver. Comenzó febrero. Comenzó ya el verano y los rayos solares están más fuertes que nunca. Y por eso debemos tomar las precauciones y cuidar siempre nuestra piel. No solamente nuestra cara, sino también nuestros brazos y realmente todo el cuerpo. Y para absorber todas nuestras dudas y consultas acerca de los cuidados de la piel, el día de hoy estamos con el Dr. Rodrigo García. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido entre gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo mencionaste, soy el Dr. Rodrigo García de Llevelo Medicina Estética. Pues hoy estamos aquí para esclarecer todas las dudas que tengan con respecto al cuidado de piel, el uso del bloqueador de forma correcta. Y todas las demás preguntas que quisieran formularme para lo que es el verano. Excelente, doctor. Lo primero, ¿qué cuidados debemos tener con el sol de repente en las horas puntas de 11 a 1 de la tarde? Creo yo, ¿no? A ver, usted díganos, ¿qué cuidados debemos tener? ¿Cuáles son los principales? Básicamente lo que no debe faltar en una rutina de cuidado para la piel, bueno, puede faltar todo menos el bloqueador. Las horas recomendadas más o menos para retocarse el bloqueador sería de 2 a 3 horas, sobre todo aquí en verano. Y básicamente cuidarse del sol o la exposición al sol entre 9 de la mañana y 2 de la tarde. No se recomienda retocar el bloqueador de hora a hora. Si estamos dentro de la casa, bueno, no se recomienda dejar de usarlo. Al contrario, podemos espaciar el uso también del bloqueador dentro de casa, ¿no? Doctor, ahí usted dice un punto, pero recontra interesante. Algunas personas pensamos que solamente al salir de la casa tenemos que echarnos bloqueador, pero dentro de casa también. Así es. En realidad no nos protegemos de los rayos del sol, nos protegemos de la radiación en sí. Entonces, radiación encontramos en todos lados, incluso durante las noches. Así sea nublado, así sea invierno, verano, otoño, primavera, igual hay radiación. En menores cantidades en ciertas estaciones, pero sí está presente y debemos cuidarnos, ¿no? Todos debemos usar la misma cantidad de bloqueador, el mismo tipo de bloqueador, o de repente según las edades por ahí tenemos que cambiar un poco. En realidad el bloqueador es único. Las presentaciones de niño o adulto distan mucho uno del otro. En realidad la diferencia entre la composición entre el bloqueador de niño y el bloqueador de adulto es que la del adulto, digamos que tiene un poco más de contenido de alcohol, aroma, cosa que los bloqueadores de niño no, son más inocuos, no tienen olor, no tienen alcohol en su composición. Pero después, tanto adulto como niños, las presentaciones son únicas, el bloqueador es único. Y ahora también yo creo que por ahí tenemos otro mito. ¿Solamente debemos echarnos bloqueador en la cara o en qué otras partes del cuerpo también debemos echarnos? En realidad el uso de bloqueador es en todo el cuerpo, ¿no? Hay presentaciones para cuerpo, presentaciones para rostro, pero como te digo, solamente la diferencia es que dista la composición. Uno no son más humectantes, digamos tienen mayores cosas los bloqueadores para cuerpos que los de rostro. O los de rostro son mucho más gentiles porque es una piel mucho más delicada. Pero en realidad, básicamente, si tú estás con tu ropa, vas a salir o algo, se recomienda echarse las manos, escote y rostro, ¿no? ¿Qué puede pasar si nosotros no hacemos un uso debido de bloqueador y nos exponemos al sol así a lo largo de los años? Principalmente un foto de envejecimiento prematuro. Piel arrugada, líneas de expresión más marcadas, resequedad en la piel, hiperpigmentaciones o manchas en la piel de porcino. Entonces, lo que se quiere con el uso de bloqueador es evitar la aparición de estas y obviamente envejecer de forma más digna, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, para lucir siempre joven como yo, doctor, ¿sí o no? Doctor, luego tenemos también otras consultas. Por ejemplo, la cantidad de bloqueador que debemos usar. A veces nos echamos muy poquito, quizás, sino de repente demasiada cantidad. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, si yo me echo mucho, si yo me echo poco bloqueador, del tipo de protección? Claro, en realidad el uso de bloqueador no va en función a cuánto te eches, sino, digamos, la cantidad que puedas esparcir en el rostro. No quiere decir que si tú te echas, te llenas la mano de bloqueador y te la pones en el rostro, que tenga un grosor de 3 centímetros de bloqueador no quiere decir que va a proteger más, no. Simplemente es la cantidad que se esparza o toque la piel en realidad, ¿no? Eso ya depende de la extensión de piel que quieras cubrir. Puede ser, digamos, 5 gotitas, 4 gotitas para el rostro y esparcirlo de forma adecuada, lo único. Doctor, y una de las preguntas más recurrentes que tenemos es, por ejemplo, bueno, yo de repente tengo piel grasa y por eso no me echo bloqueador porque si no mi piel va a quedar más grasa. ¿Cómo podemos de repente combatir esto o qué tipos de bloqueador existen para cada tipo de piel? En realidad en el mercado hay un sinfín de presentaciones con respecto al bloqueador, ¿no? Tenemos tipo loción, crema, pasta, gel, etc. Todo va a depender del tipo de piel, como tú lo has mencionado, cuál es el más idóneo para cada uno. Digamos, si tienes un cutis graso no vas a ponerte una crema porque vas a empezar a obstruir poros. Entonces, lo más idóneo y lo más lógico sería usar un bloqueador que tenga una densidad más gentil para tu piel. Esto sería una loción propiamente. ¿Qué le parece si le enseñamos a todos nuestros televidentes de Entre Agentes el día de hoy cómo se hace el uso correcto del bloqueador? Muy bien, a ver, veamos. El bloqueador es tipo crema. Lo correcto solamente sería unas cuantas gotitas. Sería suficiente porque vamos a solamente cubrir el rostro. Lo podemos esparcir en las manos y empezar, obviamente, a distribuir en el rostro sin ningún problema. Lo idóneo sería, o lo más acertado sería, de que no queden manchas blancas como otros bloqueadores dejan, sino difuminarlo y esparcirlo correctamente. Haciendo esto, ya cubrimos, digamos, todo el rostro y como ves, no se usa mucho producto. No depende de cuánto te eches, sino cuánta superficie toques con el producto, ¿no? Doctor, me ha llamado algo la atención que yo le voy a decir que yo no hacía así, por ejemplo, el uso del bloqueador. De repente, muchas personas también se identifican conmigo en casa. Yo lo que hacía era, me ponía un poco en los dedos, me ponía así y me lo esparcía. ¿Está bien también así o la forma correcta es hacerlo como se lo ha hecho en las manos? Claro, en realidad no hay una forma correcta, como por así decirlo. Es con tal que se use y tenga contacto con el rostro. O sea, para mí lo más cómodo es poner unas gotitas en la palma de la mano, empezar a frotar una con la otra y después distribuirla en el rostro. Pero la forma que también lo aplicas es correcta. O sea, en los deditos empezar a hacer toques y después, obviamente, difuminarlo o esparcirlo. Está perfecto. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Así que, ya saben, debemos seguir sí o sí todos los consejos del doctor para así no tener un envejecimiento prematuro de nuestra piel y tener una piel siempre sana. Nos puede faltar cualquier cosa, menos nuestro bloqueador en el cuidado de nuestra piel. Nosotros volvemos aquí en Entra Gente. Y en temporada de verano, Pimentel es una de las playas más concurridas de Lambayeque, que además también se pueden realizar muchos deportes. Yo les cuento que Urpi Torres es una niña de 13 años, que incluso aprendió a correr una tabla de surf antes que aprender a hablar. Ella dice que el mar es su segunda casa. Por eso, nuestro compañero Gustavo fue a buscarla para conversar con ella y además vivir la experiencia del surf. Vamos a ver la nota. ¡Ay, ay, ay! Estoy yo disfrutando de mis vacaciones, pero bueno, todo tiene su final y hemos vuelto, ¿ah? Hemos vuelto con sol, playa y arena. Y por eso hoy día vamos a conocer a Mauricio, quien es un surfista y que me va a poner en forma porque la Navidad ha hecho estragos en mi bello cuerpo. Entonces vamos a conocer a Mauricio para poder iniciar esta bonita nota. Vamos a tocarle la puertita. A ver. ¡Mauricio! Hola, Gustavo. Hemos llegado hasta tu casa, aprovechando este día tan soleado. Qué gusto de tenerte aquí. ¿Puedo pasar? A ver. Claro, adelante. Ahí. Vamos, chicos. El surf es un deporte muy poco lesivo. Al ser un deporte que se practica en el mar, evita que nuestras articulaciones sufran impactos y nos ayuda a fortalecerla sin riesgo de lesión. Los beneficios del surf a nivel muscular son muchos. Desarrolla la musculatura dorsal, pectoral, abdominal, hombros y piernas y sobre todo disfrutar de desestresarse dentro del mar. Creo que todos sabemos un poquito ya en casa que es el surf, que es el deporte de la tabla y lo que quisieran saber en particular es si existen algunos requisitos para practicarlo, desde qué edad se puede hacer, influye mucho el peso, ¿no? Como en mi caso, de repente. Bueno, en realidad el requisito más importante es tener las ganas, ¿no? Tener ganas y estar preparado para empezar con un nuevo deporte. Y también tenemos el caso de tu hija, ¿verdad? Cuéntanos, aprovechando, pues, que la tenemos aquí. Bueno, el caso de Urpi es, la verdad, una chica lambayecana que está poniendo mucho de su parte, mucha entrega, mucha disciplina para poder cumplir con sus entrenamientos. Y eso se ha visto reflejado el año pasado con el título nacional de tabla en la categoría sub-18. Obtuvo el tercer lugar en el Open, que es el Abierto de Dato. Y en la categoría sub-16, tercer lugar también. Pensé a los dos años y medio por mi papá, pero empecé a competir a los siete. Y mi primera competencia fue en Lima, mi papá me apoyó para eso y hasta ahora, bueno, puede seguir compitiendo. ¿Y cómo te sientes tú de ser campeona nacional? Es un peso, me imagino, porque deben de haber otros competidores en otras regiones que deben de estar trabajando durísimo. Sí, la verdad que sí, es una competencia fuerte porque hay mucha gente de mucho nivel en todo el Perú y siempre en una competencia sacas tu mejor nivel. Y es difícil también estar ahí a la talla para que puedas salir campeón. Ay, está una tabla bien irresistente para seguir ahorita. ¿Quieren ver cómo me va? Pues quédense a la segunda parte. Ay, qué bueno, uno de mi talla sobre todo. Ahí está, ahí está. Acá te traigo uno, es talla L. ¿Ele? ¿Elefante? ¡Elefante! Vamos a ver cómo me queda. Ahora sí, ya estoy con mi trajecito, acá ya nos hemos producido, ya estamos listos para ingresar al mar. ¿Qué tal está el día? Bueno, hay olas, pero hay un poquito de neblina. Creo que es justo la temporada de verano. Vamos a empezar con la parte teórica de la tabla. Vamos a hacer una introducción en la cual te vamos a enseñar el proceso de la armada. Acá en la arena, esta línea de aquí nos va a servir de una guía para dividir nuestro cuerpo exactamente en la mitad. Manos a la altura del pecho y arriba. Listo, ahora arriba, manos a la altura del pecho y levantamos un pie adelante y el otro atrás. Correcto. Ahí estamos. Ahora sí, el siguiente paso, nos vamos al agua. Al agua. Como vamos a la собственно. Vamos a ver. 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 Calza, calza. Porque ya vi las olas. Qué buen deporte, ¿ah? Se refresca uno, disfruta. Y te hemos visto ahí practicando. Para ti esto ya es normal. Sí, bastante normal porque lo hago todos los días. Coméntame un poquito acerca de tu tabla. ¿A mi camarógrafo le ha parecido excelente y bonita? Bueno, mi tabla es a base de mi medida, mi peso, mi altura. Todo eso influye para... Y también las condiciones. Hay unas tablas para olas más gordas, más paradas, por el aire, sin aire. Esta es una epóxica que se corre sin viento y te funciona así súper bien. ¿Perfecto para este momento? Sí, hay olas muy buenas y como tienen bastante fuerza y no hay mucho viento, entonces es perfecto. Ay, ay, ay. Entonces recomiéndale a toda la gente, por favor, que haga deporte y si tienen oportunidad de practicar surf, que lo haga. Bueno, yo les recomiendo a la gente que practique cualquier deporte. Si es la tabla, increíble. Es un deporte súper... Los deportes son súper divertidos, te distraes de muchas cosas y nada, es súper, súper chévere. Ahí está, ahí está. Yo me quedo con esta experiencia, vamos a correr un par de olitas más. Les cuento que visitamos UTP CD Chimbote. Y conversamos con su director, en donde nos comentó por qué la UTP es la mejor opción para estudiar. ¿Estás por iniciar tu vida universitaria y buscas una universidad que te ayude a potenciar tu empleabilidad? Pues bienvenidos a la Universidad Tecnológica del Perú Campus Chimbote, en donde conocerás un poco más de su propuesta y qué beneficios tiene para los estudiantes de la región. Me encuentro con el director del campus, Johnny Almendras, quien nos comentará más sobre esta casa de estudios. Buenos días, Susan. Es un gusto recibirte nuevamente en nuestras instalaciones. Quiero empezar comentando acerca de nuestro compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, que están formando sus vidas a través de una potente propuesta educativa con altos estándares de calidad en educación superior. Tenemos 25 años cambiando la vida de nuestros estudiantes que han decidido estudiar en la UTP, ofreciendo clases prácticas desde el primer día, programas de empleabilidad, convenios internacionales, inglés, incluido en la Maya, y ofreciendo una moderna infraestructura, acompañando a cada uno en su vida universitaria hasta que la culmine con éxito. ¡Qué genial todo lo que me cuentas, Johnny! Y como toda vida universitaria, pueden complementar su formación académica con clases extracurriculares. Cuéntanos un poco más sobre ello. Así es. Contamos con el área de servicios universitarios, donde nuestros estudiantes pueden acceder a diferentes actividades y talleres. Este 2023 tenemos fútbol, vole y taekwondo, y como parte de talleres culturales tenemos danza moderna, música y oratoria. Es importante mencionar que desde el primer siglo, los estudiantes pueden tener servicios de acompañamiento y desarrollo estudiantil, que hacen mejor su experiencia académica, desde bienvenidas de siglos, talleres, olimpiadas, jornadas de integración, actividades sociales y más. De la misma manera, para cuidar el bienestar y salud de nuestros alumnos, ellos pueden acceder a Consejería Estudiantil, que brinda respaldos psicológicos con citas totalmente gratuitas. El acompañamiento que les brindamos a nuestros alumnos es integral, y asimismo tenemos asesores especializados para cada día que estarán gustosos de guiarlos para hacer de su experiencia universitaria la mejor. La UTP destaca por sus programas de empleabilidad, que permiten a sus alumnos insertarse en el mercado laboral. Donny, cuéntanos un poco más sobre ello. Así es, Susana. Contamos con programas de empleabilidad desde el primer siglo, en donde acompañamos a nuestros estudiantes en su desarrollo profesional. Hemos tenido varias visitas guiadas y pasantías con algunas empresas reconocidas, donde nuestros estudiantes demostraron sus habilidades blandas, enfrentando situaciones reales de la empresa. Hemos implementado diversos programas y talleres de empleabilidad desde el primer siglo, como la Bolsa de Trabajo, Programa de Primer Empleo, Ruta Laboral Online, Feria Laboral Virtual, entre otros. Además, dita que el curso de empleabilidad en todas las carreras y reconociendo la importancia que tiene el exceder a experiencias con otras universidades e instituciones fuera del país, promovemos los programas de intercambio internacional y viajes de estudio. En UTP ayudamos a potenciar la empleabilidad de nuestros alumnos y poder convertirlos en los profesionales que el mercado laboral necesita. Ahora me encuentro con Larry Aznarán, coordinador de admisión de UTP Campus Chimbote, quien nos comentará acerca de las carreras que ofrecen en el campus. Hola, Susana, ¿qué tal? Un gusto poder tenernos aquí, bienvenidos. En realidad, en la actualidad, aquí tenemos 10 carreras profesionales que son Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas Informática, Arquitectura, Ingeniería Civil, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Administración y Marketing, Contabilidad, Psicología y Derecho. Son las 10 carreras que se han aperturado aquí en nuestro campo de Chimbotes. Ojo con esto porque también tenemos incluido lo que es el curso de inglés dentro de su malla curricular completamente gratis. No tiene un costo adicional para el alumno. Para quienes quieren transformar su vida con nosotros en UTP Chimbote, los esperamos frente a Real Plaza de Nuevo Chimbote, al costado del colegio Innova School y estaremos gustosos de poder atenderlos aquí con nuestros asesores. Además, podrán solicitar información a través de nuestro canal de WhatsApp y redes sociales. Ven y empieza a construir tu futuro hoy. Hemos llegado a la parte final. Gracias, Larry, por atendernos. Si tú estás listo para iniciar tu vida universitaria, la UTP Chimbote espera por ti. La cobertura de Entel nos une. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800-09000. Entel. Todas las noticias del norte del Perú en la renovada edición regional del norte de América Noticias. De lunes a viernes a las 6 y 10 de la mañana. Llega gracias a... Claro. Seguimos con más aquí en Entre Gente y como queremos estar siempre actualizados, quiero presentarles a Yurli Barco. Ella es economista, quien nos va a hablar un tema muy importante que tal vez nos puede dar un poquito más de tranquilidad. Dos mil veintitrés y los desafíos económicos que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Cómo estás, Yurli? Bienvenida a Entre Gente. ¿Cómo estás, Flavia? Un gusto estar aquí, Entre Gente. Gracias por la invitación. Yurli, todos estamos un poquito preocupados, de verdad, por toda la incertidumbre que está viviendo el país con el tema de la situación política, hay un poquito de recesión, la gente tiene miedo de invertir. Queremos saber un poquito cómo ves desde el punto de vista económico el futuro del país. Bueno, como economista te puedo decir que saludo muy bien la decisión que ha tomado nuestra presidenta del Perú, ya que no solamente estábamos hablando ya de unas pérdidas económicas dentro del PBI, aumento de la inflación, sino que ya nos habíamos ido a unas pérdidas de seres humanos, pérdidas humanas, lo cual es muy lamentable. Y felicito, desde mi punto de vista, felicito la decisión de la presidenta en tomar en cuenta los reclamos o lo que estaba solicitando el pueblo, en adelantar las elecciones, por lo que un país necesita tranquilidad, necesita estar en paz, no enfrentarnos unos a los otros. También felicitar que el Congreso haya tomado también la decisión de adelantar las elecciones y poder dar un tiempo de tranquilidad a las familias, ¿no? Bueno, en el tema económico, como te comentaba, nosotros no es que el Perú recién esté entrando en esa etapa. Ya la venimos viviendo desde la crisis internacional del coronavirus, que fue la pandemia. Entonces, no solamente afectó al Perú, afectó internacionalmente a todos nuestros mercados internacionales, nuestros compradores. Estados Unidos, China fue afectado y fuimos afectados también nosotros. Exacto. Nos vemos actualmente que muchos empresarios, incluso emprendedores, ahorita no quieren soltar dinero, no quieren invertir también, porque tienen miedo a qué va a pasar con el país, ¿no? Bueno, como te mencionaba, no solamente es Perú, son todos los países en desarrollo y los países internacionales los que están afectados con esta crisis. Pero todo economista sabemos que existen ciclos económicos donde el país está manteniéndose en la punta y luego tiene que bajar y nuevamente sube. O sea, no es que estemos en una recesión económica, porque todavía para una recesión económica se necesita que tres trimestres estemos en negativo y Perú todavía no lo tiene. Nosotros estamos para expandirnos. Ahora necesitamos, nos viene la inversión. La inversión para seguir creciendo. Se necesita el gasto privado, no para aumentar nuestra PBI. Entonces, podemos estar tranquilos, ¿no? Hay que esperar con calma. Me parece excelente que hayamos tocado el tema de que la situación política con el tema de las huelgas, nosotros también como ciudadanos debemos de colaborar porque efectivamente hay pérdidas humanas que creo que ninguno de nosotros quisiéramos que sea uno de nuestros familiares aquellas personas, ¿no? Así que hay que estar tranquilos, hay que siempre estar actualizados, ¿no? Viendo siempre las noticias informativas sobre este tema, económicos, también queremos saber qué consejos o recomendaciones le darías a la economía familiar. ¿Cómo podemos manejar el dinero en casa? Bueno, un consejo para todas las televidentes, las madres de familia sobre todo, ya que son las principales que toman las riendas en el hogar, a que se debe ahorrar, comprar lo necesario por ahora porque estamos en una baja de la economía en lo cual se puede perder el trabajo tan fácilmente y ya lo pasamos en su momento con el coronavirus, donde muchas empresas cerraron y hubieron muchos trabajadores que se quedaron sin un centro laboral, ¿no? Ahora la tecnología también está desplazando varias profesionales. Entonces, por ahora sí, mantener el consumo, pero el consumo básico en la canasta familiar. No sabemos en qué momento vamos a pasar alguna crisis, como nos agarró fríos el tema de la pandemia, así que siempre es bueno tener un colchoncito. ¿Algún otro consejo? Sí, bueno, saludar a las madres, ¿no? Y decirles que tenemos una misión muy fuerte en el tema de la economía de nuestro hogar, ya que nosotros para mejorar la economía nacional debemos partir de lo micro, la economía familiar, ¿no? Entonces sí decirles que tienen que tener un ahorro previo para poder enfrentar todas estas crisis políticas, crisis social que nos está dando nuestro país, ¿no? Y que por favor, la tranquilidad también en los hogares, no hay que especular porque eso conlleva a que se especule de que va a haber escasez, no van a haber las cosas, no. Tampoco llegar a ese extremo, pero sí tener los ahorros suficientes y necesarios para abastecer nuestra canasta familiar. Excelente, Yurly, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por haberte dado el tiempo de venir hasta el canal para compartir estos temas tan importantes con nuestros televidentes. Yurly, muchísimas gracias. Gracias, Flavia, por la invitación y cuando sea necesario de que venga aquí, Vestor. Excelente. Muchísimas gracias. Ustedes no se muevan porque ahora nos vamos con un bloque de moda, amigos. Y así que, ¡nos vamos! Ya me encuentro con Claudia Ruiz. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Ella es diseñadora de modas y asesora de imagen. Y por supuesto, hoy nos mostrará las tendencias de este verano 2023. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Flavia. ¿Qué tal? Feliz, feliz de estar aquí en el set, mostrarte algo. Bueno, ya no tan adelanto de la colección verano 2023. Tenemos opciones. Ahora se viene Loloau, se viene San Valentín. Todas queremos estar lindas, bellas. Claro que sí. Para que por esa fecha en especial. A la moda. Tenemos mucho color, mucho flúor, mucho estampado y bueno, todo un cóctel de frutas, como yo le llamo a esta colección, ¿no? Aportando siempre tendencias versátiles, funcional y todo lo que podemos ver ahorita con lo que nos traen las modelos. ¡Qué lindo, Claudia! De verdad, yo admiro el trabajo que ustedes hacen porque de verdad resaltan la belleza de las mujeres. Ahora sí, invitamos a nuestra primera modelo, Camila. ¡Qué guapa! Claudia, cuéntanos un poquito sobre lo que luce. Cami está luciendo el vestido Tami. Es un verde pistacho, tiene un escote bastante acentuado en la espalda, con un corte en línea A, perfecto para la temporada, con texturas livianas, prácticas, cómodas para todas. Se ve súper fresco, un maxi vestido que se puede utilizar para diferentes ocasiones y el color del lenguaje. Sí, resalta el bronceado a todas. Muy, 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 muy sentador. Ahora sí, invitamos a Yulexi. Yulexi tiene el mismo vestido en un tono fucsia, perfecto. Ese es el color del verano 2023. Así, el color que estamos empezando hoy día, el programa. En paleta de colores, perfecto. Tú tienes un tono más chicle, lindo. Claudia, me imagino que también vamos a ver estampados en esta temporada. Por supuesto que sí. Camila, ahora nos luce un set de blusa y falda, con una simetría en la falda. Súper versátil, con un estampado botánico y muy combinable. Puedes usar la falda en set completo, falda con otra blusa, con un básico, por ejemplo. O el topcito, también lo puedes usar con un short, con un pantalón, ¿no? Le puedes sacar el jugo a este conjunto, ¿no? Vemos que las chicas lo están luciendo con unas sandalias chatas que me parece muy cómodas. Pero también nos podemos poner con taco cuña, taco alto, ponerle tal vez un poquito más de accesorios, hacerlo un poquito más glamoroso, para diferentes ocasiones, ¿no? Así es, lo puedes usar con taco alto para la noche, para una fiesta, una salida en verano, perfecto. Y así más para la playita, para estar siempre lindas, siempre cómodas. Claro, y por supuesto seguimos viendo los colores fuertes, los colores intensos. Ya invitamos nuevamente a Camila, por favor, adelante. Cami tiene un set, el set Luna, que es un blusón y un pantalón, un palazo, con un corte a la cintura, un tiro alto, ¿no? Muy sentador, muy favorecedor. Un color monocromático que definitivamente nos favorece a todas, ¿no? Estiliza la figura, alarga las piernas, muy versátil, muy funcional, complemento. Es el set del closet, digo, porque, bueno, es funcional. Y están muy en tendencia las piezas o los conjuntos súper sueltos, un poco oversight, con tela muy fresca para este verano, pero igual te hace sentir cómoda y medio elegante a la vez y los colores lo son todo, ¿no? Igual las modelos están guapas. Sin más, vemos que la están usando con tacos, pero incluso la podemos usar también con zapatillas blancas. Así es, con flat, con diferentes, con sandalias chanquis. Ahora invitamos nuevamente a Camila, veo que ya son prendas más de noche, con colores básicos. Así es, tenemos en la blusa, una blusa con mucha estructura, ¿no? Y un corte asimétrico, muy sentador, muy combinable. El animal print que nunca pasa de moda en una falda midi, que estiliza las piernas, alarga la figura y forma muy bien la cadera. Ese recogido que tiene en el lado izquierdo de la pierna, muy favorecedor, graduable, para las que son de repente un poquito más recatadas, las bajamos un poco más o si quieres mostrar un poquito más de pierna muy sexy, lo subimos, se adecua a la figura. Bueno, seguimos con todo lo que son looks de noche. Clau, a ver, coméntanos lo que nos está luciendo Camila. Cami trae una falda de lentejuelas en brillos, ¿no? La lentejuela es una pieza fundamental en el closet. Después de dos años de pandemia, dos años de no discotecas, no fiestas, ¿no? De estar con ropa de casa. Así es, pasamos del buzo a los brillos, a las faldas, ¿no? Listas para el destape. Para el destape. Muchísimas gracias, Cami, a ver, yo, Lexi, también tenemos los colores en lentejuela. Este es súper combinable, el plateado básico. Es un básico, es un color, bueno, súper hit ahorita en lo que es lentejuela, ¿no? A ver, Flavio, mira, ahorita te muestro mis favoritas. Bueno, en realidad todo yo soy, todo lo amo, pero estas maxifaldas, la verdad que son espectaculares. Están preciosas. Camila, mira que lindo. Mira los colores, mira la textura, muy liviana, con mucho movimiento. El movimiento. Es el corte acá, es perfecto. Es súper coqueto y sexy para las chicas cuando vamos caminando con ese tipo de caída porque la tela, ¿no? Y el estampado. Claro, lo permite. Todo lo permite. Y también muy funcional, ¿no? O sea, tú lo accesorizas, pues ella lo lleva ahorita con unos tacos, puede llevarlo con unas flats, hasta incluso con zapatillas. De aquí para media estación le pones un básico, una chaqueta y tienes tu outfit completo. Tu outfit de otoño, ¿no? Y ahora, Flavia, te voy a mostrar un vestido que no puede faltar en nuestra colección, ¿no? Es un vestido boho chip con un estilo romántico. Precioso. Lindo, con un detalle de botones de inicio a fin, con un entalle en cintura perfecto. Eso es lo que me llama bastante la atención porque el detalle en la cintura hace, se quiebre y ya con la caída en A lo saca esa cinturita. Esa cinturita que muchas de las otras buscamos. Así es, que de verdad que todas las vamos a encontrar con ese vestido. Y colores pasteles, ¿no? Esto puede ser para algo de tarde, si ustedes tienen algún baby shower o cumpleaños de almuerzo. Una salida romántica, un picnic. Lo puedes usar con zapatillas, con alpargatas, con flat, ¿no? En la noche con tus tacos, en el día con una flat, con zapatillas, queda súper lindo. El detalle de las flores le aporta ese lado romántico a la pieza, esas mangas abullonadas, muy en tendencia. Las manguitas están preciosas, claro. Y la tela es una seda francesa que, la verdad que en verano, en invierno, es perfecta. No quema. No quema, así que vamos a estar súper fresquitas, tranquilas y cómodas. Excelente, Claudia. Y el escote en B también para todas las chicas ahí, lucir un poquito. Mostrar un poquito. Y el modelo tipo corset. Sí, es un corset, es un pajín que amolda la cintura, queda perfecto, de verdad que es muy lindo. Me encantan, de verdad. Nuestras modelos guapísimas, Camila y Ulexi, que nos han acompañado esta tarde. Ahora sí, Clau, vamos porque ya hemos llegado al final de este bloque, chicas. Nos ponemos un poquito más allá. Qué lindas, ya yo soy la modelo número 3 y la modelo número 4. Claudia, muchísimas gracias, de verdad te felicito como emprendedora, que sigas resaltando la belleza de las mujeres, con prendas de tendencia, muy a la moda. Así que ustedes ya saben cuáles son los looks que ustedes pueden utilizar para sus próximos eventos. ¿Dónde te podemos encontrar? A ver, a mí me encuentran en Claudia Ruiz Showroom, por Instagram, y bueno, en mi personal, como Claudia Ruiz, brindo asesorías, y en mi página de lo que es la marca, Claudia Ruiz Showroom, guión bajo showroom. Perfecto, así que para todas las chicas que les han gustado estos outfits y que también quisieran alguna asesoría con Claudita, ella muy gustosa, las va a poder ayudar. No se muevan ustedes que continuamos con más aquí en Entre Gente. Ya volvemos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800-09000. Entel. Porque el norte es chévere. Conéctate a lo tuyo. Vívelo y disfrútalo. Cada domingo a las 12. Por Parada Norte. Y solo por América Televisión. Y regresamos con este gran programa de Entre Gente que tenemos el día de hoy. Y bueno, ya todos sabemos que la temperatura está subiendo, estamos sintiendo más colorcito, sobre todo aquí en el norte. Que en todo el norte, realmente en todo el Perú. Y muchos de nosotros ya estamos yendo a la playita, disfrutando un poco del sol, el mar, la arena. Pero para ir a la playa también se necesita un buen outfit. Y por eso el día de hoy estamos con Grace Castro. Pero vamos a conversar con ella acerca de las tendencias, bikinis y demás que tenemos para este verano 2023. Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida el día de hoy a Entre Gente. Hola Susan, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa y poder presentarles las nuevas tendencias y la nueva colección de Marítima Swimper. Excelente. Entonces, ¿qué te parece Grace si comenzamos? Te cuento que el primer modelo que tienes ahí es uno de mis colores favoritos. Coméntanos un poco. Este color está mucho en tendencia, ya que ese color le queda a cualquier chica de cualquier tono de tez. Ya que este verde loro está muy, muy en tendencia. Y este bikini tiene algunos detalles de los aritos, ¿no? Que le da otro estilo y ya no se ve tan clasico. Vamos por aquí a sacarlo, a ver qué te parece para enseñarles a todos nuestros televidentes Entre Gente. Te voy a contar, Grace, que este color es uno de mis favoritos. Me encanta el verde y el rosado, como se habrán podido dar cuenta. El fucsio, el fucsio. Cuéntanos un poco más. Miren, les cuento, chicas, que bueno, ya... Me mejor ahorita que les cuente Grace, si no ya yo me emociono. Bueno, cuéntanos por qué ahora tenemos de moda, ¿no? Esta parte. La cadera alta. Ahí está, ¿sabes? La cadera alta te simula bastante la figura, te realza las caderas, ¿no? Para las chicas que no tienen muchas caderas, este es un modelo que realmente les conviene bastante. Porque les afina la cintura y les realza las caderas. Excelente. Y aparte también el color es súper llamativo. Ya cuando estás bien bronceado, este color te queda hermoso. Y además también para las personas que tienen test un poquito más claro, como tú, Betsa, por ejemplo, también este color te va a quedar hermoso. Realza bastante. Así es. Y aparte, miren la parte de atrás. Ya no es el clásico bikini que se llama Mar Arriba. Y tiene regulables que se ajustan a la persona más alta, más pequeña. Entonces esto se ajusta de acuerdo a tu talla, ¿no? Una nueva moda de todas maneras, ¿sabes? Vamos por ahí con el segundo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, cuéntanos. El segundo es un estampado que es un bikini reversible, que también lo puedes usar en este tono que es aguamarina, que está también muy de moda, ¿no? Entonces le hemos puesto una faldita con un encarrujado acá, que también es muy asimétrico y le da bastante forma a tu cuerpo, a tu cintura en especial. Así es. Miren, por ejemplo, por aquí este estampado tan hermoso que tenemos súper, súper, súper de verano y como dices también, es reversible. Aparte, como yo les había contado también, que teníamos que estar con un lindo outfit cuando vamos a la playa, porque no es solamente estar de repente ahí tiradas en el mar, tiradas en la arena, pero también, por ejemplo, nos levantamos a querer comprar algo, a querer comer algo y con la falda ya tenemos el outfit perfecto. Claro, lo puedes usar como para que te vayas a comer tus helados, a comer tus ceviche y listo, y queda perfecto. Excelente. Y además, el tono queda perfecto y como dices, está encarrujadito. Tenemos por acá la parte de arriba que es un poco más alta, ¿verdad? Y esto hace que escaderamos un poco más, un poco más de cintura, ¿correcto? Sí. Ahí está excelente. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí, Grace, el día de hoy? Bueno, en realidad, a ver, quisiera que te pruebes uno de mis bikinis. ¿Ustedes creen? Claro, para saber si mis bikinis amoldan el color, uy, se les ve súper más regio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Me pongo o no me pongo el bikini? ¿Qué dice? A ver, acá todo mi set. Ya, bueno, voy rapidito a cambiarme, Grace, y regreso entonces. Bien, ya estoy lista. Yo creo que con ese outfit, Grace, me voy el día de hoy en la noche a juerguear también. Está hermoso, ¿no? Parece que fuera realmente un bikini, ¿eh? Sí, es que ese bikini también lo puedes usar como un body. Mira, si tú tenés un pantalón, te queda perfecto también para irte de fiesta. Exactamente. Mira, ahora no solamente los bikinis son necesariamente para ir a la playa. Como tú mencionas ahora también, te pones un giro, quizás una falda y lo usas para salir. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, este body es straple y tiene toda la parte descubierta, ¿no? Entonces, esta tira coge bien la parte del busto, para las chicas que tienen también bastante busto. Y este body también es a la cintura. Entonces, eso le da como que una propulsión linda a las caderas de Susan, ¿no? Es que se come de cadera. Exactamente. Aparte, también tiene aquí un realce y sobre todo la falda está bella, está hermosa. Como te digo, parece un ácido para salir, no solamente para ir a la playa, sinceramente. Y además, el color, por supuesto que me encanta, también está hermoso. Un color también en tendencia, ¿verdad? Un color también en tendencia, Rosado. Correcto. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por aquí, Grace? Bueno, también tenemos este bikini que es bicolor, ¿no? Entonces, estos dos colores están también en tendencia a combinar el amarillo con el azul, con el azul bien encendido, ¿no? Y la parte de acá es la parte del derriere. Este elástico que se le pone ahí, realza bastante también el derriere, ¿no? Como ese corrugado, ¿verdad? Claro, es el corrugado de la parte trasera, ¿no? Y esta tira de acá da cruce en la cintura que también ayuda a afinar la cintura. Excelente. Este, amigo, es un nuevo modelo porque, como yo decía, estábamos acostumbrados a los clásicos bikinis de dos piezas, un solo color, de repente, que solamente era como un calzoncito en la parte de abajo, pero ahora tenemos hasta para afinar la cintura, otros detalles en la parte de arriba, otros colores. Este de acá tampoco no es simple, el amarro lo tiene en la parte delantera y esta parte de acá también se puede usar de distintas formas, ¿no? Este tipo de bikinis que son triangulares arriba y tienen tiras, los puedes voltear y te amarras atrás, lo puedes usar hasta como un estraple. Pero de diferentes formas, realmente. Muy bien, Grace, ¿qué más tenemos el día de hoy? También tenemos este enterizo, pero primero vamos a enseñar el vestido de tul, ¿no? Que lo puedes usar con todo tipo de bikini y es... Bikini, enterizo, cualquier tipo realmente para ir a la... para ir, perdón, a comprar algo. Con la espalda descubierta. Este es con la espalda descubierta también. Es de tul, te tapa todo, pero tiene algo sexy que es la espalda. Excelente, aparte también el tul está hermoso, que de repente ustedes solamente lo ven por aquí por la tele, pero yo lo estoy tocando y la tela también está súper suavecita. También lo puedes usar como una salida de baño, de repente estás en la piscina, en la playa, quieres por ahí pasearte en el hotel, en el de con un lado donde está la piscina y pues puedes usar esa salida que también está hermosa. No deja de ser también un poco de moda. Vamos a ver por aquí, a ver. Ahora vamos a poner el... Miren, qué lindo. Este es otro enterizo que también es a la cintura y tiene un amarre acá y la espalda también es súper escotada y tiene el encarrujado en la parte del glúteo. Excelente. Y eso también, como nos había comentado, pues hace que el glúteo un poco se realce, ¿no? Para todas las mujeres queremos estar regias en la playa. Excelente. Y aparte de aquí, en la parte de adelante, también tiene una forma diferente y sobre todo este lacito de acá le da el toque. Ah, y este color también está muy en tendencia. Los colores tierra y los colores plomos están muy en tendencia. Los puedes combinar, ¿no? Los puedes usar como un estilo más como tulum, más colores tierra, sueltos. Muy bien. Excelente. Listo, Grace. Muchísimas gracias. Creo que ya todo nuestro público el día de hoy ha visto unos nuevos modelos, modelos en tendencia, modelos de dos piezas, modelos de una sola pieza. Y además también como esta falita que también se puede usar como una salida. Un outfit completo el día de hoy. Bueno, yo como ya son casi la una de la tarde, yo me voy a ir de aquí, voy a ponerme, voy a traer mi bloqueador, mi bronceador y me voy directo a la playita. Espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy en este gran reencuentro con ustedes el día de hoy en Entre Gente. Nos vemos hasta el otro día. ¿Qué tal, Morena? Antes de despedirnos, Susan, aquí nuestro equipo quiere mandarte también un detallito. A ver, chicos, que se escucha hasta Trujillo. A ver. Muy bien. Ella tenía que probar. Pues para recomendar hay que probar. Así que tuvo que ponerse los bikinis y ya vimos cuáles son las tendencias, qué es lo que se viene, si les va a quedar bien o no. Todos los detalles ya lo escucharon. Al igual que Flavia con todas las tendencias también en lo que son las prendas. Así que vayan preparándose para esa ocasión, esa fecha especial que se viene, pero también para cualquier momento. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo sábado tenemos un especial ya que el martes estaremos celebrando el mes del amor, de la amistad. Así que nos vamos a poner en modo febrero. Regresamos con muchas novedades aquí en Entre Gente. Un beso para todos. Amigos, la hora se nos pasó volando. La hemos pasado increíble el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Y por supuesto para todos nuestros televidentes de Piura a estar muy hidratados para evitar los golpes de calor. Y no olviden de siempre utilizar bloqueador. Nos vemos. Chau, chau. Chau.